El lugar es la Universidad San Marcos La San Marcos, ¿quién sale? ¿Quién sale? Sale 8 por 8 Gente, fuertes palmas para el 8 3, 2, 1 Entro yo, ¿quién pasando? Cállate, cuantos El lugar es, entro yo Todavía, cállate, humano Esta es la Universidad, anda para allá Maldito Serrano ¿Qué pasa? No soy un deportista, no soy ni la piedra Yo soy un banquista ¿Qué me habla? Este está tibio, no te quería sacar Solo que entrea, pero para leer un libro Oye, mano, ¿qué estás hablando? Tu gato es la San Marcos porque allá están protestando Nomás que te rime Pensé que tu gato era la San Marcos Pero tu gato salió en alto al crimen Mano, yo te mato Porque este piensa que me destaca Yo cacho en San Marcos, cacho en su huaca Es una granja Por eso, tu perro es una vaca Mi perro es una vaca Pero la firme, qué huevón Tu perro es carachoso y tiene un limón ¿Qué te habla? Miro Ay, me entré, pero para poetas Callejero Es un candolero Y no solo gana, pero estando de fulero Oye, este es un cojudo Yo estoy cuerpo a cuerpo Los tombos no me hacen ni ajos de escudo Oye, si mano, pero es una ramera Enseñan química por la hueva Porque latan que hacen Molotov caseras Oye, porque allí no te pegas Tú eres San Marcos porque tiras piedra cuando tu vieja Cocina hasta las huevas Oye, mano ¿En qué está? Porque este está de más Tu vieja viene corriendo cuando dice Familia, la comida ya está ¿En qué está? Ese es el charito Oye, maldito Aventus Te estoy ganando En el arte de mano a multitud Me dice que la casa de él es la San Marcos Pero ya no es tu universidad Ahora es una fosa común Y de alcohol y de agresivo Porque yo entro y te saco el intestino Es mentira Él no estudió medicina Yo estudié química para hacer cocaína Oye, si mano ¿Qué te pasa? ¿Cuántos ciclos para hacer lo que tú haces? Oye, si mano ¿Por qué se llama Jocho? Embarazó una chibola cuando estaba en el ciclo número 8 Le hago la cagada a la idiota A la firme Porque no es real Porque lo voy a matar Es tan huevado que pensaba que en San Marcos había auxiliar ¡Fuerte palma, gente! ¡Fuerte palma, Bota y Dios! Entre Jocho y Gino Gino y Jocho Jurado a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Replican! ¡Ese es el más alto cocaína, Jocho! ¡Mano, mano! ¡Qué es esto, mano! ¡Qué es esto, mano! ¡Qué es esto, mano! ¡Qué es esto, mano! ¡No lo sé, no lo sé! ¡No lo sé, no lo sé! ¡Aaah! 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 ¡Amon Jocho de esa hueva, este huevo! ¡Gi, gi, gi! ¡Toda la gente! 4x4, 4 en tras Empieza que termino Empieza que termino 1, 2, 3 Químico, químico Saludamos en 3, 2, 1 Yo le gano esta chola Porque no es mi hermano Hay coca de litros y también coca de gramos Oye hermano, no te escapito Lo que es un maldito, mi mayor miedo es que estar con Jocho Y que Jocho me haga este pasito Te hago este pasito, el pasito chacarrón Este es el huevón, me quiere vacilar A un fumón, que te pasa Oye chibolo, no te eches grasa, tú quieres Ya dame chistes, pero yo tengo mejor melaza Me, mejor melaza Tienes todo, pero no tienes casa Eres un payaso, eres pata Porque tus tabas están pidiendo un abrazo Pidiendo un abrazo Idiota, me quiere ganar Y yo la gozo hasta con la tabarrota Este es el desquicio Mira a su casaca, se va al río A meterse todo su vicio Oye tro, así la con la tabarrota Tu vas un tono y pones todos los temas de J Oye te metes en el evento Eres tan pata que pensabas Que Pietrin había muerto No, tu cadena había dominio Yo soy J Real el dominio Ete huevón Tú quieres hacer esto, pero yo hago más show Oye mano, Gino te mató Gino te cagó No eres el dominio Pero la droga te dominó Porque tú eres Susano Eres el dominio porque tienes un RKT Con un serrano Serrano RKT, este ya no usa excusa Tengo la rompechapa pa' llévame tu pulsar Que me hables de ninguna El piloto es en la recta La máquina es en la curva Puede haber una réplica más jurada 8 y Gino, Gino y Gino Rápica, las cuentas en 3, 2, 1 ¡Gino! Forte palmas para Gino, gente Forte palmas para Gino que le rompió No, 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 no.